Es un hombre de pocas palabras, muy inteligente para trabajar Ya logró tener lo que soñaba, hoy tiene de todo pa' su querida edad No fue fácil, también se batalló, pero en el volado le tocó ganar Y ahora viste de ropa de marca en carros de la año, lo miran pasear En su cinturacán con escuadro, porque esta cabrón confiarse en los demás A la moda y también a la calo, en su mano carga una esclava bresa Daraztecas lo tuvo encerrado, pero nada le pudieron comprobar Y cuando la evidencia ha encontrado, para sentenciarlo muy tarde era ya Con dinero y un buen abogado, salió bajo fianza y se alcanzó a pelar Y aquí seguimos resioperando, también disfrutando de la libertad Aunque los hueros lo andan buscando, no será muy fácil poderlo agarrar Porque el punto aranda con cuidado, es muy reservado y también especial Especial pero paso trabajo, un rique a lo contrario les a todo dar A cualquiera le brinda la mano, un favor a nadie se lo negará Es herencia que le dio su padre, por eso orgulloso del joven estar Los caballos su vicio más grande, también en los gallos le gusta apostar Es lo mismo para el perdón, tan solo es un gusto que el compás se da Porque su negocio es otro jale, que le da de todo para disfrutar Mi familia es lo más importante, todo lo que tengo para ellos será Mientras viva, no voy a fallar, es mi gente ya sabe que soy hombrería Como a todo me dicen el gordo y todos mis amigos mi mano tendrá Y allá para los colegas de la Fuerza 4 ¡Saludazo!